Hoy las campanas se escuchan tristemente Yo si las escuchaba el día que te perdí ¿Por qué? Vida de mi vida, ¿por qué tuvo que ser así? Yo solo soy un triste trovador, porque cantando yo te conocí ¿Por qué? Alma de mi alma, por siempre y para siempre te perdí ¿Pero por qué, por qué? Yo me pregunto Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me duele el alma de tanto recordar Cuando te vi tan linda postrarte ante un altar Cuando escuché esa pieza que me hizo llorar Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones No sin expresión Uy, Dios sabe por qué Y esta es la trayectoria de Tierra Caliente Y puro Tierra Caliente Y puro Tierra Caliente Music ¿Por qué, por qué? Yo me pregunto Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Que me duele el alma de tanto recordar Cuando te vi tan linda postrarte ante un altar Cuando escuché esa pieza que me hizo llorar Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones No sin despreciar Uy, Dios sabe por qué No sin tome No sinու